¡Suscríbete al canal! 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 Asimismo, en cumplimiento del Decreto Supremo número 184 del 30 de noviembre de 2020, la Compañía de Ingeniería Anfilia participa en acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con puntos de control móviles y fijos, realizando patrullajes mixtos diurnos y nocturnos, ejecutando acciones de orden interno para garantizar el proceso de aislamiento e inmovilización social en nuestro sector de responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!